que tal hermanos tiktokeros como andamos hermanos dejen el tiktoks dejen el tiktoks mis hermanos dejen el free fire alguien quiere algún diamante o algo alguien quiere consejos millonarios con el máster del muñoz con el ingeniero edelini máster muñoz villatoro señores acaba de aterrizar hace algunos minutos luis fernando tena se mira que llegó luis fernando tena vite señores acaba de llegar luis fernando tena con las informaciones citando chapín soccer ya greñas contesta el teléfono cabrón es que quiere que le pase el chisme y no contesta el teléfono así como está no se con chapín soccer que luego no contesta en el teléfono no es cierto dice chapín soccer el nuevo director técnico de la selección nacional el luis fernando tena arribó esta noche a guatemala y este jueves será presentado oficialmente en conferencia de prensa luis fernando tena mis hermanos acaba de llegar el mexicano luis fernando tena técnico de selección nacional arribó este martes a guatemala gracias por venir nos vemos el jueves dijo ya está pues ya llegó ahora este martes por la tarde llegó al país de prensa libre luis fernando tena nuevo entrenador de la selección nacional del fútbol guatemalteco señores llegó luis fernando tena ya aterrizó ya ya llegó y bueno el objetivo es la copa del mundo 2026 marca sports gt luis fernando torren llegó a guatemala y será presentado el próximo jueves en el gimnasio todoro palacios flores con el nuevo como nuevo director técnico de la selección mayor de guatemala muchas preguntas realmente hay muchas muchas preguntas que uno le quiere hacer al al técnico ya llegó mis hermanos ya llegó tena e información también nuestro nuestro diario mexicano en guatemala luis fernando tena ya está en el país y el jueves será presentado oficialmente como técnico de la selección nacional de guatemala de guatemala llegó mis hermanos el vídeo acaba de llegar llegó agua ya acaba de llegar mis hermanos ya llegó ya llegó 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 pedro el bailador y quien llegó ya llegó ya llegó luis fernando tena ya llegó ya llegó luis fernando tena agua de mala 10 baby ya llegó porque llegó por quien lloraban que pedro culos llegó llegó ya llegó un paisano a guatemala otro más no estamos satisfechos con cardoso bueno que es paraguayo no estamos satisfechos con torres hervin no estamos satisfechos con montoya no estamos satisfechos con irvin no estamos satisfechos con hernández no estamos satisfechos con arias con con y con con el bigotón loredo ahora queremos al fernando tena mexicanizar guatemala señores vamos a traer vamos a traer a quien no lo sea belinda vamos a traer no lo sé aquí van a traer más no sé al chavo del 8 vamos a traer a no lo sea la corona vamos a traer unas modelos unas tecates y fiesta mexicana en guatemala señores señores bueno llegó tena señores el proceso es copa del mundo 2026 más que claro vamos muy pendientes en la conferencia de prensa lo que va a decir lo que se le va a preguntar la prensa palera chupa medias que pues siempre ya saben que la fedefud es una pantomima le van a hacer unas preguntas de qué piensa del quetzal o cosas así ha escuchado usted ricardo arjona comenten qué preguntas le harían a luís fernando tena y las tenemos las queremos poner ahí abajo que pongan ahí en los comentarios los leamos en la sección aquí está abajo y lo vamos a poner las mejores preguntas las vamos a poner ahí en la sección de comunidad y vamos a preguntar y debatir entre todos ustedes no comenten mis hermanos suscríbanse al canal de que su like bye bye